Saludos, buenas tardes. Soy Ramón Mejías, soy Realtor 787-608-9703 y en el día de hoy les vamos a mostrar una propiedad reposeída que entró al mercado. No, la guaguita no está incluida. Es una propiedad tipo townhome, townhome quiere decir que están pegaditas unas a otras. Voy a mirar aquí para que vea más o menos el frente cómo sería un townhome. Estamos en el área de marquesina que tiene marquesina para un vehículo y entramos por el área de cocina aquí a lo que sería la sala comedor, piso en terrazo, paredes en buen estado, techo en buen estado. Aquí a mi derecha encontramos la cocina. Como pueden ver, cuenta con cocina y cuenta con área de laundry. Aquí tiene espacio para la lavadora secadora. El gabinete no es el que lleva, pero con eso va a pasar inspección. Aquí va la estufa y aquí está el espacio para la nevera. Estamos en el municipio de Caguas. La urbanización se llama Bonneville Town Homes. Entramos aquí y en el primer piso tenemos medio baño. Discúlpenme que voy a ver si puedo poner un flash aquí. Gracias. En el primer piso tenemos, fíjese que no es medio baño. Tenemos un baño completo en el primer nivel. Es baño completo, pero no veo la ducha, ni veo el tubo. No me pregunte, hay que verificar eso. Ni veo ducha, ni veo tubo. Así que esto podría ser un espacio para lavar las cosas. Descruiremos eso en algún momento. Mientras tiene inodoro, lavamanos. Vamos a salir hacia la parte posterior de la casa. Estos dos niveles, esta propiedad. En el primer nivel cuenta con buen espacio de patio. Aquí hay espacio para hacer una buena terraza. Y aquí tenemos espacio para patio. Contamos con palitos de guanabana. Ya tiene, miren ahí. Esta sería la fachada posterior de la propiedad. Segundo nivel, primer nivel. Recuerde que le indiqué que soy Ramón Mejías, que soy Rialtor. Que esta propiedad es reposeída, que está disponible para la venta. Y que se la actúa de mostrar. Se sacó la puerta y vamos a aprovecharse a la venta. Y ya no damos problemas. Vamos ahora al segundo nivel. En el segundo nivel tiene una escalera que accesa. Piso en terrazo. Ese señor que está ahí se llama Ramón Mejías. Es Rialtor. Y está gozoso de poderle ayudar. Siempre está a su orden. En este cuarto, que es el primero, falta la puerta del mismo. Tenemos una habitación aquí, que el techo se ve perfecto. Paredes y pisos se ven muy bien. Limpieza. Y tiene puertas de closet en espejo. Este cuarto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Es como un diez y medio. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Es un once por once este cuarto. Salimos de este cuarto. Y vamos a la segunda habitación. Esta segunda habitación, también el techo se ve muy bien. El cuarto se ve un chispitito más grande que el otro. Y también tiene puertas de closet en espejo. Repito, los techos, pisos, paredes están muy buenos. En el pasillo también encontramos con closet. Y vamos a la tercera habitación. Esta tercera habitación es el master. Un poco más amplio. Tiene buen closet. En espejo. Queda hacia la parte de atrás de la propiedad. Y cuenta con baño. Un baño completo. Este baño cuenta con su lavamanos. Y no duro. Bañera, que no es bañera, es pisito. Este cuarto que siendo el más grande Es de un pie, dos pies Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve, diez Once, es un doce Vamos por doce más o menos Doce por doce Esta puerta de este cuarto Posiblemente haya que cambiarla Está un poquito malita, deteriorada Le hicieron una cirugía Con tape Eso no creo que funcione mucho Le indicó que soy Ramón Mejías Que estamos a su orden, falta un baño Que es este que está aquí Que también está en buen estado Recuerde que le indiqué que estamos en Bonneville Town Homes Municipio de Caguas A minutos de la carretera Avenida de Getó Las Catalinas Mall El Espreso Esta propiedad cuenta con Tres habitaciones, dos baños Y medio Sala Comedor Cocina Y buen espacio de patio Marquesina para un vehículo Y que estamos siempre a su orden Tenga usted excelente tarde Dios le bendiga Es rica Y abundantemente Esta sería la fachada O la vista que tengo Desde De las habitaciones De las habitaciones Ve que al decirle que es Town Home Es que están todos pegaditos Esto es una calle sin salida Que cuenta con Uno Dos Tres Cuatro Cinco propiedades De las habitaciones Dios le bendiga De las habitaciones